¡Hola chicas! ¿Cómo están? Estamos en la segunda parte de este diseño, de este precioso diseño de Navidad y bueno, vamos a realizarlo con la galleta de jengibre. Estuve pensando y tal vez esta uñita, obviamente no tenemos los mismos colores que la foto, la haría con el gel 218, que es con lo que vamos a hacer el jengibre. Digo, igual que cambie un poquito, no pasa absolutamente nada. Vamos a comenzar con el osito de jengibre y lo que voy a realizar es con mi gel 154, que es el color de la base, con ese gel voy a realizar la silueta, ¿ok? Después ya voy a rellenar con el otro gel, pero digamos que voy a dibujar primero con el gel más clarito por si me llego a equivocar, por si no me gusta o algo parecido, ¿ok? Bien, pues ¿qué creen? Que ya estaba haciendo el trazo con el gel 218 y dije, no, nos tardamos años. Yo sé que tú te tardas a veces años en cubrir, ¿por qué? Porque el gel polish no tiene una cobertura tan fuerte como el gel paint o este nuevo producto que se llama Multi-Art Gel. Si tú ya trabajas con gel paint, vas a notar la diferencia en la consistencia. Entonces aquí se ve como un poquito de naranja, pero es café, es color maní. Y con este es con el que vamos a trabajar para poder rellenar, ¿ok? Vamos a seguir trabajando con, vean, y esto mega pigmenta. Vean lo que pigmenta. Súper, súper diferente a un gel polish o incluso a gel paint. No viene a sustituir el gel paint. Este producto es un producto con el que puedes hacer, si tú trabajas one stroke, puedes hacer one stroke de una forma muy sencilla. No necesitas tanto producto. Si te das cuenta, ve la pizquita que yo agarré y quiero que veas. Sigue pintando, sigue pintando. O sea, su consistencia, su pigmento es maravilloso. ¿Ok? Es café. A ver, más que aquí sí se ve como muy fuerte el color. Entonces es con el que vamos a estar trabajando para rellenar nuestra galleta de jengibre y nuestro reno. No, con el gel polish nos íbamos a tardar años, chicas. Y este es un producto, la verdad, maravilloso para realizar este tipo de pintura. El gel paint también, pero este tiene un poquito más de usos. Este también lo puedes utilizar para stamping gel. Y es una maravilla. Igual en otro video te voy a mostrar cómo lo podrías utilizar para stamping gel. Bien, aquí ya con una pasada, digamos que ya quedó cubierto. Ya nada más es rellenar, darle forma a nuestra galletita. Y delinear. Voy a delinear con gel paint. Puedo delinear también con multiart gel blanco, pero no quiero tanta consistencia para delinear. Entonces en este caso sí voy a delinear con gel paint. Cuando ya empiezas a tener tú más productos, te vas dando cuenta para qué puedes utilizar uno, para qué no puedes utilizar otro. Y obviamente también te ayuda muchísimo la capacitación. seguir tomando talleres, suscribirte y darle clic en la campanita para que enteres de todos los videos que salen de Viquio. Esto es bien importante para aprender a usar todos los productos que puedes encontrar en nuestra tienda. Vean cómo con una pizquita, pizquita puedo incluso terminar toda la galleta de jengibre. Vamos a seguir rellenando. Lo que voy a realizar es tomar una gacita y voy a retirar capa de inhibición para poder realizar el delineado y todos los detalles a mi galletita. Voy a tomar gel paint blanco. Estoy utilizando gel paint y voy a tomar mi pincel delineador que en este caso estoy utilizando el 8 milímetros de la marca de Lua que lo puedes conseguir en cualquier sucursal Viquio. En la descripción están todos los datos y también tenemos envíos a toda la república. Voy a tomar un poquito de liner, de liner de gel paint blanco y voy a comenzar a delinear. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues casi no respiré, chicas. Hicimos lo que pudimos. Yo siento que la cara me quedó un poco grande y sí, tal vez es un color más oscuro. Hay un color más oscuro de multiar gel que es el cacao. Tal vez sí se podría hacer. Es un café muy oscuro. Pero bueno, el punto es recrear lo más parecido que se puedan los diseños. En este momento ya apliqué acrílico. Voy a curar a lámpara 60 segundos y voy a continuar con los detallitos de alrededor y seguimos con el reno, ¿vale? Bien, recuerda siempre retirar el exceso de polvo con el bledo. Y ahora lo que voy a realizar es los puntitos y los destellos que tiene alrededor. Para realizar puntitos, te comento, sí me gusta utilizar el gel polish. Es lo que te digo, nada sustituye a ningún producto. Entonces, este... Para los puntitos yo sigo utilizando gel polish sin ningún problema porque el gel paint es demasiado espeso. Ahora imagínate el multiar gel, ¿ok? Para estos detalles también no voy a utilizar multiar gel, voy a utilizar este gel polish. Nada, gel paint. ¿Sale? Entonces voy a colocar un puntito y es que vean, no me queda como el puntito derecho con el gel paint. Voy a tomar muy poquito y con lo que quedó en la parte del puntito voy a jalar. Jalo y primero lo que voy a hacer es como una X, ¿ok? y vean cómo es de más a menos. ¿Sale? Ya después voy a sacar destellos más pequeños y vean qué hermosura. chicas, de verdad, si lo practican envíennos. Tenemos una página de Facebook igual en los comentarios de aquí de YouTube no nos pueden dejar este... fotos pero nos pueden agregar o se lo pueden mandar a alguna de las maestras y de verdad nos va a dar muchísimo gusto ver que lo están practicando y que de verdad estos videos les ayudan a saber cómo se realizan diseños que normalmente encontramos como en Pinterest ¿no? que es donde... o en Internet o aquí mismo en YouTube. ¿Sale? Igual, si requieren algún material todo lo que se trabaja en los videos vean todo lo que se trabaja en los videos este... lo tenemos a la venta dentro de cualquier sucursal VQ ¿sale? Así que puedes comunicarte los teléfonos los contactos están en la descripción aquí lo que estoy realizando son los puntitos ya terminando nuestra galletita vamos a realizar ¡qué bonito! Dejen en los comentarios qué les está pareciendo ya ahorita vamos como con el más difícil que es el reno pero igual nada más es hacer la silueta y es practicar mucho es capacitarse mucho pero de verdad si a ti te gusta esta carrera y no estás practicando mínimo tres veces mínimo a la semana lamento decirte que a donde quieras llegar en las uñas va a ser mucho más complicado ¿sale? así que practiquen mucho juramos durante 60 segundos y continuamos con el reno 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3